El diputado Alfonso Lerete lo habíamos invitado por dos motivos. Uno, porque integra la Comisión Permanente del Parlamento y no podíamos no preguntarle por lo que ha sido la crítica recurrente del Lerete por la contratación de cargos de confianza en la Intendencia de Canelones. Vio lo que contestó Metediera y tuvieron un intercambio ahí, un saludo cordial, hay que decirlo. Ya había claro que de 500 contratos tiene que bajar a 200 por lo menos, fue lo que le dijimos. Y es lo que le venimos diciendo al Intendente hoy de licencia, Orsi, de que efectivamente esos 500 contratos, que fueron en dos años aproximadamente, tienen que bajarlos. Y la primera señal que tiene que dar el Intendente Comunista que estaba sentado en este lugar es esa. Es el dedo que dice, Leonardo Averco, Leonardo Averco. Sí, pero cuando se hace el porcentaje con otras intendencias, ¿alguna parte de la nacional? Ahora vamos con eso. Si es la continuidad de Orsi, que se prepare Carolina Cosi. Porque dentro del Partido Comunista en Canelones va a haber una traición. Va a haber un sector que por lo bajo va a estar votando a Orsi. Ya se lo digo ahora, para que no se sorprendan si en Canelones los números no dan. Muy bien. Pero lo que no me cierra es esto. Es decir, habría gente en el Partido Comunista, entonces que espera un cambio en Canelones cuando Metediera sea Intendente. Sí, porque hay una interna. Esperan un cambio. Sí. Y si Metediera no se los da, votarían a Orsi. Por lo bajo, por lo bajo. Pero cómo, si quieren un cambio es porque no están muy contentos con Orsi, quieren un cambio. Pero en la interna, usted sabe que hay mayorías y minorías. Y en esa interna que se refleja el nivel nacional. De los más experientes y una rama nueva del Partido Comunista. Esa no es tan nueva, pero esa diferencia está planteada. Y claro, los nombres ya lo saben y saben cuál es esa interna. Bueno, esa interna también está instalada acá. Quiero ir un poco al tema que estábamos hablando sobre los cargos de confianza y las contrataciones directas, porque esta situación señalada en Canelones se repite a lo largo de todo el país. Entonces, cuando se le exige al nuevo intendente o al intendente interino, Metediera, que baje los contratos directos. ¿Qué pasa con el resto de las intendencias? ¿Tú sabes que la otra vez, cuando me quedé con esa duda, llamé al Servicio Civil? Y allí hablé con el director. Y el director me pasó una planilla muy interesante de los datos vinculados con las contrataciones directas. Y la información que luce en esta tabla, primero tiene dos observaciones que son muy importantes. La primera, toda la información que le suministra a Servicio Civil es por parte de las intendencias. No se audita por parte de Servicio Civil. Es decir, usted me manda información a mí, pero yo no estoy chequeando si lo que me está diciendo es verdad. ¿Solo en Canelones? Mire, acá la información que me dan es en Canelones. ¿Hay alguna ilegalidad en todo esto? Quiero decir, ¿alguna situación que se pueda denunciar en la justicia? O sea, pensando en que todo este tema se da, como usted plantea, en Canelones, seguramente se da alguna otra intendencia. Es un buen dato. Es un buen dato. Porque en todo el Uruguay, seguramente, si uno comienza a analizar, aparece en algunos casos. Y no es ilegal. No es ilegal. Pero si no es el concurso, ¿cuál es la solución para cortar con las contrataciones directas en las intendencias? A mí me gustaría tener la discusión fundamental que se dio en la última sesión del Congreso Nacional de Intendentes, donde los jefes comunales analizaron este tema y hubo un pronunciamiento sobre esto, ¿no? Hubo un pronunciamiento como que no se estaba de muy acuerdo con respecto a esto. Bueno, lo que pasa es que ha sido un mecanismo bastante frecuente en gran cantidad de intendencias. Pero a mí me gustaría saber, ¿qué se discutió? Llegar a esa acta, ¿no? ¿Qué se discutió? ¿Quiénes tomaron postura? ¿Cuáles son los que están a favor? ¿Cuáles son los que están en contra? Un poco para tener una realidad en todo el país. No, esto fue hace pocos días. Ahora, es lógico que el EDT ponga el foco en el Frente Amplio, aparte porque es Canelones que es su departamento donde hace el trabajo político. Es lógico que audite a la intendencia de Canelones. Pero hay casos, en Uruguay, por ejemplo, pensemos en Salto Grande lo que pasó. El candidato de Partido Nacional, Alvisu, pierde, se lo pone en Salto Grande, contrata a los ediles blancos y colorados directamente. A veces no está clara ni la función. Tanto es así que se le pide que renuncien. Algunos no renuncian, prefieren quedarse en Salto Grande y renuncian a ser ediles. Y ahora, aparte, el Partido Nacional anuncia que Alvisu va a volver a ser candidato y hasta el principal, o el que encabeza las posibilidades de ser el candidato presidencial del partido, Álvaro Delgado, ya anunció que va a apoyar a Alvisu. Entonces, digamos, parece haber un problema que excede al Frente Amplio. El Partido Nacional parece tenerlo también, ¿no? Vamos por partes. Lo primero, pagamos con lo más caro en Salto Grande, que fue la renuncia del presidente. Cuando se generó todo el tema de las 21 contrataciones, allí Alvisu tomó la decisión de apartar. Pero va a volver a ser candidato. Ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Entonces, si empezamos a, en este caso, a comparar las actitudes, vamos a comparar la actitud, en este caso, de una persona que es intendente, que es precandidato y que quiere ser presidente, que no eran 21 contrataciones. 500 contrataciones. Yo me pregunto, ¿quién pidió la renuncia? El único que pidió la renuncia es el ERT. Más allá de, en mi caso particular... Con todo respeto digo esto, y es una reflexión que no es crítica hacia ustedes, sino es una reflexión en general. Por 21, la cabeza. 500, no. Lo que pasa es que son situaciones, más allá de compartir el hecho de que las contrataciones directas no deberían existir, por lo menos eso pienso y estoy de acuerdo. Yo creo que hay otro mecanismo, pero después se lo puedo decir más allá. Está bien. Bien, la situación en Salto Grande es completamente diferente desde el momento en el que, primero, son ediles puestos directamente dentro de la Comisión Técnico Mixa, que además tenían una forma de contrato muchísimo más favorable que el resto de los uruguayos. Son situaciones claramente distintas y que, por algo, el Parlamento entero pide la renuncia de los ediles. No, no lo pidió el Parlamento entero. No fue un mandato del Parlamento, fue una sugerencia. Un pedido, dije, el Parlamento pidió. Todas esas cosas hay que precisarlas, ¿verdad? Sí, el Parlamento pidió, por una realidad. El Parlamento tiene fuerza de ley y es obligación para los que estamos acá y los que nos están viendo. Ahora, cuando es, como se decía antes, una minuta de aspiración, una comunicación, no. ¿Se puede aceptar o no? Claro que sí. Ojo con esas decisiones. Pero no importa. No importa si cómo no va a importar. No es vinculante, pero el pedido... Es vinculante, pero no es un mandato, que son cosas distintas. Bueno, no es vinculante. Ahí el gobernante que hace, toma la decisión de aceptar el planteo, por algo se empezaron a generar las renuncias y los cambios de formato de los contratos. Algunos, ¿no? Obviamente, porque se fue marcando todo lo vinculado con las instrucciones de Cancillería. Son dos cosas distintas. El Parlamento, por unanimidad, pidió que se removiera todos los ediles contratados. No. ¿Cómo que no? No, no. Bueno, voy a buscar el documento. No, no es así, no es así, no es así. Fue una moción. No, pidieron la remoción de los ediles. Pero no del presidente. No, pero yo no estoy hablando del presidente. Por eso no estoy diciendo de eso. Yo le estoy hablando... No, 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 pedimos. Perdón. Yo le estoy diciendo, el Parlamento entero pidió la remoción de los ediles. Pero no... Eso es lo que yo estoy diciendo. No del presidente, de los ediles. Pero no del presidente, porque se juntaron los dos. No del presidente. Dos cosas diferentes. Entonces, lo que voy a... No han cumplido. Muchos siguen en los puestos que recibieron graciosamente, digamos. No nos ruboriza que 21 con 500 no nos ruboriza. Y eso tiene que estar arriba de la mesa. Primero tema. Segundo. El Parlamento podría... Perdón, lo interrumpo. Pero el Parlamento, si fuera comparable a las situaciones, el Parlamento entero podría hacer lo mismo y pedirle al Intendente de Canelones que... A ver. Estamos hablando de la opinión pública acá. Ahora, el otro tema. ¿No admite que pasa en las intendencias blancas y en Salto Grande, por ejemplo? No es lo mismo. Yo lo tengo acá. Todos los datos y lo acabo de compartir con ustedes. Ahora, una cosa es lo vinculado con los datos del Servicio Civil que lo acabo de compartir y otra, como le decía, que no se auditan los números. Por otro lado, hay un estado paralelo que se lo acabo de confirmar donde Canelones es el rey y por otro lado, todo lo vinculado con lo que tú me preguntabas de Salto Grande que lo quiero terminar de contestar. Pero hay alguna cosa que pasa con las renuncias que es que sucede que se destaca o se enaltece la renuncia como si fuera algo que deja a la persona en lugar superior cuando en realidad las renuncias se dan, en la mayoría de los casos, cuando aparece alguna cosa que no estaba bien. Si no se hubiera sabido públicamente la contratación de los ediles de la 404 por parte de Albizu, no hubiera renunciado. Bien, la diferencia ¿sabe cuál es? Nosotros no hacemos caravana de vehículos hasta el balneario de Araminda para respaldar a un ministro de Economía procesal. Tampoco despedimos en el Parlamento a un diputado corrupto del MPP. No. Nosotros aceptamos la renuncia, aceptamos el error porque a mí me tocó ser el vocero en esa interpelación. Mire que fui el único diputado del Partido Nacional que salió en defensa de la gestión. Acá tengo una nota del semanario de la mañana, que es un semanario que integra a la coalición de gobierno contrataciones directas en el año 2022, según cifras oficiales. Canelones 5, Flores 35, Florida 62, Maldonado 7, Salto 29. Ahí hay gente con alto número, pero bueno, ahí del Partido Nacional con número más alto, Flores 35, Florida 62. Tengo una planilla de servicio civil, esta es mi fuente, yo la cito, usted también la citó, esta es más directa, con todo respeto digo, donde aparecen los números de Artigas, Canelones con 64, 436 en su momento, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!